Cuando el mundo te da la espalda y entre nosotros hay distancia y muros, háblame, háblame, aunque las palabras no cambien nada. Cuando a nuestro alrededor todo huele a guerra y el fragor de la primera batalla ha estallado, háblame. Háblame, con las palabras también nos podemos abrazar. Sé y he aprendido solo una cosa con certeza. Te pido, angustiado, callado y torpe, háblame, háblame. Y deja que de la palabra surja un cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!